... Llevar la formación a zonas rurales de Extremadura... ...es fundamental para ofrecer oportunidades a sus habitantes... ...es lo que ocurre en Salorino, en la Sierra de San Pedro... ...con una escuela profesional dual. Es un proyecto de formación, de aprendizaje... ...en el que se va alternando tanto la formación... ...como el trabajo, con la finalidad de que las personas que participan... ...puedan tener una mejor inserción en el mundo laboral... ...el objetivo, pues que van a obtener una cualificación... ...en una rama profesional, en este caso... ...en la de la Mancomunidad Sierra de San Pedro... ...escuela profesional dual más reactiva... ...pues sería de repoblación forestal... ...y al final van a obtener dos certificados de profesionalidad... ...junto con unas competencias básicas y genéricas". Esta modalidad dual ofrece ventajas económicas y laborales. Las escuelas profesionales duran un año... ...este en concreto empezó el 1 de julio... ...y termina el 30 de junio... ...dura 12 meses... ...y pues una de las motivaciones que tiene este tipo de proyectos... ...es que los alumnos trabajadores... ...pues cobran un 75% del salario mínimo interprofesional... ...la novedad que tienen las escuelas profesionales duales... ...es que una vez que pase el año... ...los alumnos participantes que hayan obtenido... ...evaluación positiva... ...pues al final el 40% va a poder ser contratados en empresas... ...durante seis meses y a jornada completa". Entre las actividades que realizan los alumnos de repoblación forestal... ...está rehabilitar algunas zonas de Salorino. Nos encontramos en el paraje conocido como la Ribera de los Molinos... ...en el término municipal de Salorino... ...desarrollando los trabajos de poda y de limpieza de monte. "...eliminación de restos mediante quemas... ...con los alumnos trabajadores que están aquí detrás... ...algunos están quemando... ...están desbrozando con las desbrozadoras el matorral". "...con el objetivo de mejorar las zonas del entorno... ...las zonas de la mancomunidad". "...normalmente suelen hacer cosillas aquí... ...se celebra la romería y todo eso... ...estamos un poquillo preparados para el pueblo... ...para que disfrute el pueblo". El pueblo disfruta y ellos aprenden. "...hemos aprendido muchas cosas... ...al final es algo que pues de más mayor... ...al final te metes en una especie de curso... ...con una familia que formamos aquí... ...y aparte pues los profesores se dedican... ...a enseñarnos también todo el tipo de labores... ...que se pueden hacer aquí en el campo... ...que la verdad que muchos de nosotros... ...estamos bastante despegados... ...algunos sabrán más pero... ...los que entramos en el curso poquito sabemos... ...y nos enseñan eso un poco a... ...pues estamos poniendo encinas... ...nos enseñan todo el tipo de los árboles que hay por aquí... ...cómo cuidarlos, cómo... ...la verdad que estamos aprendiendo mucho". "...la idea es que ellos salgan con una formación... ...de calidad y que todos sepan hacer de todo... ...especializarse un poquito en todo... ...entonces lo que hacemos es que vamos rotando... ...las distintas actividades entre los distintos alumnos... ...tenemos, normalmente hacemos pequeñas cuadrillas... ...de dos o tres alumnos trabajadores... ...y van cambiando la actividad que van haciendo... ...para que a lo largo de los días pues todos hagan de todo". Formación teórica y práctica... ...con el claro objetivo de que los alumnos... ...tras el curso, se incorporen al mundo laboral. "...ellos tienen un contacto directo con las empresas... ...van a tener un contrato de trabajo... ...y van a estar en una empresa forestal en este caso... ...entonces tienen la posibilidad de la inserción laboral... ...directamente, eh... ...es en las buenas condiciones las que tenga la empresa... ...y bueno, es muy importante, ¿no?... ...la finalidad de estos proyectos es la inserción laboral". "...la importancia de que ellos después... ...cuando terminen este programa... ...tengan un contrato en formación con una empresa... ...directamente les abre mucho las puertas al futuro laboral". Un futuro que gracias a escuelas y a proyectos como este... ...los alumnos podrán desarrollar en zonas rurales de Extremadura. "...es muy importante también que se dé la oportunidad... ...a gente que vive en zonas rurales... ...para el de 19 años pues es su primer empleo... ...pero hay otra gente que... ...hay otras personas con mayor edad... ...que en estas zonas rurales les resulta más complicado... ...incorporarse al mundo laboral... ...y lo que pretendemos también es que tenga una reinserción". "...yo vengo de a lo mejor de vivir en la ciudad... ...y de trabajar allí y la verdad que los que hemos... ...emigramos un poquito de jóvenes y nos despegamos un poquito de estos trabajos... ...el hecho de que te metan de lleno a realizar las labores propias... ...que se pueden hacer por aquí por los pueblos... ...y que encima ves que hay trabajo... ...pues la verdad que me parece muy útil además". "...se pueden formar en un trabajo que pueden encontrar en su entorno... ...y así evitamos pues que tengan que ir a buscar trabajo fuera... ...y hacemos un poquito de esa famosa lucha contra la despoblación". "...entraña pues que pueden quedarse en su propio pueblo si quieren... ...es una forma de vivir... ...muy válida como otra cualquiera, lógicamente". Formación dual muy completa... ...pero que además cuenta con varios complementos más. "...también se les está impartiendo formación complementaria... ...relacionada con igualdad de género... ...con prevención de riesgo, con competencia digital... ...y también pues tenemos la novedad... ...de que tenemos 400 horas de acompañamiento y tutorización... ...sobre todo para que adquieran destrezas... ...en habilidades socioprofesionales... ...y también pues para orientarlos para el mundo laboral". De momento parece que toda esa orientación y formación... ...que están prestando desde Salorino... ...está funcionando muy bien. "...la verdad que es un grupo muy bueno... ...no es un tópico... ...no lo digo por decir... ...la verdad que ponen mucho interés... ...y bueno, tenemos entornos como este... ...que nos permite desarrollar todo tipo de trabajo... ...vale, entonces muy bien, la verdad que van muy bien". Con más iniciativas así nos daríamos cuenta... ...de las múltiples posibilidades... ...que ofrecen los entornos rurales de Extremadura... ...entornos en los que hay presente y futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!